Vamos a ver, ahorita vamos a tratarte con ponerlo. Doña Silvia. Ay, hola. ¿Qué le pasó? Hola, José Francisco. El radiador de ese Plácido. Yo qué sé. ¿Radiador? ¿A poco tú sabes arreglarlo? No, la verdad no tengo ni idea, doña Silvia. Yo tengo llamado mañana a las 6 de la mañana. Lo único que quiero es llegar a mi casa y dormir. Bueno, pues yo puedo llevarla a su casa. Bueno, yo estaba a punto de decirle a Plácido que pidiéramos un taxi. No te molestes. No, como taxi, faltaba más. De hecho, le comentaba a Viri que quería platicar con usted. Y mire, hoy es mi noche de suerte. Por favor, yo la llevo. Bueno. Eh, Plácido, pásame mi bolsa y mi saco. Me voy aquí con el joven. Sí, señora. Lo arreglas, Plácido, que mañana tenemos un montón de cosas que hacer. Mira todo arrugado, qué bárbaro, ya. Ay, no es que esté. Eh, bueno, pues gracias. No, gracias a usted. De verdad no sabe lo feliz que estoy que haya entendido toda esta situación. ¿Qué ha entendido? ¿Qué cosa esto? Yo sé que hay un abismo y una distancia enorme entre Viri y yo. De verdad estoy feliz, 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 feliz. A ver, a ver, a ver. ¿Usted y Viridiana tienen algo? Sí, ya sé que cuesta mucho creerlo y por fin le puedo llamar suegrita. Por favor, yo la llevo. ¿Cómo que suegrita? Claro, le juro que nunca me había sentido tan feliz. Por favor, la voy a llevar a su casa. Con cuidado.